Coordinando la brigada del partido de convergencia y obviamente trabajando fuerte con la maestra, vamos en la regiduría 1, en la regiduría 1. El otro día te vimos muy cansado ya en la caminar, la maestra iba adelante, ¿tú atrás cómo? Es que ahí nos sobran kilos, pero a la maestra le sobra pila, a la maestra le sobra pila. Es una gran motivación andar con una persona tan profesional, una persona tan alegre, una persona que tiene tanto trabajo social, que está tan preocupada por el desarrollo social de las mujeres, el desarrollo económico de la ciudad, es una persona que donde quiera que vamos nos reciben con una gran sonrisa, nos reciben con una gran alegría, la gente en la calle, todos con la maestra, todos con la maestra, todos con la maestra. Es increíble Joaquín que por primera vez tenemos un candidato de esta categoría, con esta gran aceptación ciudadana y con un gran trabajo y un gran capital social que la respalda. ¿Qué porcentaje de la ciudad de Córdoba han caminado? Porque es grande Córdoba y caminarle como lo están haciendo es difícil y además visitar todavía las comunidades. Así es, la zona rural la estamos manejando sábados en la tarde y domingos, estamos buscando un promedio de 8 a 10 comunidades los domingos, de estos dos domingos que restan terminamos la zona rural y bueno, en Córdoba hay 7 brigadas que salimos en diferentes secciones, por ejemplo, a la brigada de convergencia nos toca la Lázaro, bueno, ayer nos tocó la Lázaro Cárdenas y por esa zona de la 1033, 1035, 1029 y toda esa zona electoral es la que estamos cubriendo, aunque en cierto momento, ya terminando los recorridos, nos juntamos a las reuniones al final en las noches y bueno, acompañamos todos a la maestra. Bueno, pues a ver interés, ¿qué se han encontrado, Pepe, en ese andar por la ciudad de Córdoba? Pues nos hemos encontrado con lo de siempre, las carencias de la ciudad, que por desgracia siempre son las mismas, siempre, siempre son las mismas. Y llegan y prometen los mismos, los mismos a prometer esto que yo siempre he dicho, los paladines de la democracia, cada tres años llegan y prometen lo mismo. Y por desgracia, ¿quién son los mismos? Los que ya estuvieron y no cumplieron y los que están y siguen sin cumplir. Pues lo que el único que vemos diferente es al hombre del huacahuaca, ¿no? Al del sombrero de Sudáfrica, ¿no? Que vienen nada más diciendo, pues una sarta de tonteras, que si la gente le llega a dar el voto al señor, van a ser tres años de ocurrencias. Entonces, aparte que es el único que ha agredido, ¿no? Entonces, han agredido la imagen de la maestra con sus comentarios. Y bueno, hay una guerra sucia que está en las colonias y que se ve cuando nos han quitado un gran porcentaje de mantas. De la maestra, ¿no? Entonces, prácticamente no nos han dicho las gentes de las colonias, por ahí del bosque y el dorado de esa zona, y de otras más nos han dicho, ¿no? Es que vienen gente del equipo del color X y nos ofrecen para que quitemos la manta y nos ofrecen dinero y nos pintan la barda y nos pintan eso y nos pintan el otro. Entonces, pues ya se ha convertido esto en una guerra sucia, ¿no? Aparte de que había sido una campaña de mucho respeto, como debe de ser, como los condobeses se lo merecen. Y hoy vemos la entrevista del candidato azul ayer en una total agresión, ¿no? Hacia la persona de la maestra cuando la maestra no ha levantado la mano para señalar, ni ha estirado la mano para decir nada contra nadie. Oye, es una campaña de total respeto, Joaquín. Bueno, esperemos que siga así. Por parte de Convergencia, con todo el profesionalismo que tiene la maestra, toda la experiencia que tiene la maestra aprobada, pues obviamente no va a ser ella la que siga con esto, ¿no? Pero sí vamos a señalar todo lo que sucede en contra de la campaña nuestra, porque ese es mi deber como presidente del partido. Hoy Convergencia, a bandera, a la maestra como una candidata ciudadana y con una gran respuesta ciudadana.